Tranquilo, contento, gran partido de la selección, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Había que ganar, hicimos un partido. El primer tiempo un poco mejor, el segundo nos metimos un poco atrás, pero bueno, creo que en situaciones claras el equipo tuvo más, así que lo importante es haber ganado los tres puntos, eso es fundamental. Tuviste una clarita en el cierre del primer tiempo, que da en el travesaño, en el palo. Sí, sí, quiero tirar la... pasa que me queda muy larga y me quedo muy cerrado en el arco y no me daba para tirar el segundo palo. La idea era, pensé que me quedaba más corta como para pegarle de derecha y tirarlo sí al segundo palo, pero al quedarme medio cerrado y venía muy rápido la pelota, intenté pegarle arriba y al primer palo porque sabía que me iba a dar ese espacio, el único que iba a tener y fue demasiado el ángulo. Contento, ¿no? Loco la vi, imagino. Sí, obviamente. Creo que hace pilas de ahí no se ganaba en este estadio, bueno. Se volvió a ganar, por suerte. Hubo que batallar, ¿no? ¿Estuvo duro? Sí, como en todos los partidos, obviamente, de visita. Este, obviamente, sabíamos que era una final ya anticipada porque, bueno, se había complicado un poco la eliminatoria. Por suerte, bueno, se sacó la rebeldía, las ganas de volver a ganar y, bueno, se llevan estos tres puntos. Después de los primeros 15, creo que manejamos un poco la pelota. Fue que tuvimos muchas chances. Este, creo que tenemos que mejorar en eso, en tratar de definirlas con la calidad de atacante que tenemos. Este, tienen que entrar todas. Planteamos el partido de una única manera. Tratar de estar bien parados, porque sabíamos que ellos tenían una velocidad en contraataque. Estar bien parados en el fondo para así luego salir con velocidad en el ataque. Llegar ahora a la Copa Confederaciones de esta manera es otra cosa. Y creo que está bien merecido. El grupo lo merecía de esta manera. Y, bueno, ahora es otra cosa. Disfrutar de algo que la selección logró hace un par de años atrás. Y, bueno, jugar contra los mejores de diferentes continentes. Y, bueno, hacer lo mejor posible.